Hola amigos, saludos y bienvenidos a otro contenido más, pues el día de hoy ustedes ustedes se preguntarán qué hace esa burra en la mesa, como pueden observar la burrita, miren es una burrita, es hembra bueno yo no sé si hay, observenla bien, tiene lineador, tiene sombras, tiene brackets, tiene pintalabios tiene pintalabios, es una mula, porque burras hembra no hay, nosotros solo hemos, sabemos porque burras hembra no hay, solo nosotras va a decirla, nosotras de burras a ver si les gusta cómo quedó, bueno el día de hoy vamos a hacer un juego, bueno para mí es divertido, no sé si para ustedes, también espero de que les vaya a gustar ya muchos han hecho este juego, pues nosotros nos gusta y quisimos compartirlo con ustedes nuevamente pues el chiste va a ser de que nos vamos, cada uno de nosotros va a pasar una por una a ponerle la cola, miren al burro, entonces aquí tiene el espacio de la cola, miren aquí, pero a la hora de que le vayamos a colocar la cola lo vamos a cambiar de forma ahí está bien, pero a la hora de quererle poner la cola le vamos a cambiar de posición, a ver quién en realidad es más inteligente y le coloca bien la cola a ver quién es burra y quién no son bromas ustedes, nosotros así bromeamos aquí en el grupo entonces yo no sé quién vaya a ser primero, miren pues, el chiste va a ser de que van a venir con los ojos vendados y uno del grupo que no esté vendado, le va a dar vuelta, le va a cambiar de posición y luego se le vendan los ojos y se le da la cola y tiene que colocarla el que la coloque bien bien, pues esa va a ser la ganadora así va, entonces vamos, yo creo que vamos a empezar con la Jamie para que ella inicie el juego bueno pues, que comience el juego, que comience el juego, que comience el juego, que comience el juego pero va a empezar este juego, jugaremos, muévete luz verde a ver, agarra aquí la cola ella se la va a pegar a ella miren ya carga, buena cola carga buena cola, y tiene pinta labios tiene de todo tiene de todo, no la vas a manchar porque tiene miador y pinta labios espérate, no te quedo ah, ya es mía, mírala ya es mía déjame los ojos cerrados con los pollos de aquí ya hay ahí, hoy sí espérate ya hay la rocita la va a traer ajá la rocita la va a traer de allá para acá de aquí no, de aquí cámbiale, Ana, Ana cámbiale ya ya le cambió ya 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 hay una estrategia aquí ajá hay algo en lo que se dirigió la Jamie ajá ajá, entonces, miren pues como aquí ya está el espacio ajá entonces se lo vamos a quitar ajá ajá un punto clave un punto clave para poderle colocar bien la la colita la colita pero hay que arreglarle adelante bien hay un punto clave todavía o te lo vamos a hacer casi idéntico vamos a ver bueno pues vamos a continuar con el video porque el burro no había quedado bien porque tenía puntos claves pero ahorita sí ya se eliminaron los puntos claves y entonces ahorita va a continuar otra quien se va a amarrar los ojos ahorita vamos a pasar a ya pasó la Jamie ajá vamos a pasar a Rosita ella quiere pasar primero de segunda va Rosita de segundo vamos a ir a Rosita vamos Rosita vamos Rosita vamos Rosita ahí está la colita ahorita le van a la colita la colita ya ya casi, ya casi ya casi vas a llegar a navidad ahí está listo vamos a ver, listo, listo epale epale miren a ver, donde le voy a poner la cola a Rosita arriba, abajo vamos Rosita tu puedes tu puedes, tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes está viendo Rosita está viendo, está viendo viene ahí abajo, está viendo hay que ponerlo otra vez bueno ahí vean ustedes si Rosita estaba viendo o no ahorita sigue la le puso la cola también ahora vamos a enseñar a donde le puso la cola al mismo si se la puso bien aplausos a Rosita bravo ahora va Lucía a poner la cola no es que la Ana se lo deja siempre ajá ahí ven se lo deja siempre levantado de aquí abajo por eso ellas logran ver un poquito vengan a hacer Rosita a ver vengan a hacer Rosita vengan a hacer Rosita vengan a hacer Rosita les voy a demostrar que yo no hago una mire no esta la cola ahi esta ahi esta ahi esta la colita no se epa 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 a ver donde le va a poner la cola a la cinta yeh jajajaja toque toque ahí donde esta toque 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 no pero no lo voy a poner yo lo voy a poner no se ve, lo voy a poner aquí ahorita va a ver Lucía donde puso la cola el burro en las canillas ahora ahora quien de las dos si yo hagan el papel y tijera papel y tijera ¿cuál vas a decir? yo voto por aquí y yo para acá o con la cosa piedra, papel o tijera 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 la Ana la Ana va ahorita pero todavía no hay todavía no hay Amy ahí mira ahí me chotean ahí si la noticia va a ver la pura de mi burrito con mi burrito sabanero va la Ana pues y va de nuez la cola vamos a llevar vamos a ver vamos a ver ya de la escuela vamos a poner ahí está tocando se la puso 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 vamos a poner así como te dije hay falta mi mamá ahorita bueno falta Anita y las pastojas ya están componiendo ahí del burro trae la colita nena la cola la cola ahí va la Ana vamos Anita vamos Anita tú puedes Anita ahí está ahí está ahorita voy a ver yo dónde está la cola toque bien sienta bien al burro si no aquí me la voy a poner la Ana si no vaya mejor se la va a poner ella misma si no no le hallo ¿cómo se llama? las nalgas del burro y nalgonas del burro no si что sin a miscuales no no davis no bleg baby dono venga se la puso mira no hej le hizo pul alto En medio para hacerle cola Bueno, esperemos de que les haya gustado este video Pero las patojas ya nos hicieron reír un momento Bueno, aquí la única ganadora fue Rosita Ella fue la única ganadora Porque Jamie sintió la primera vez con la entrada Solo Rosita ganó, aplausos para Rosita Y pues entonces nos vamos a seguir viendo en otro próximo video amigos Bendiciones para todos, hasta luego, bye